Una de las prioridades para la policía de Santiago de Cali es combatir el hurto callejero y el de partes de automotores, pero la realidad en las calles es que este flagelo continúa presente. No, Cali está muy complicado, yo vengo de la ciudad de Bogotá, de acuerdo, y el tema de seguridad está muy complicado acá, está muy muy complicado el tema acá. Sí, ahorita yo estaba mirando aquí en este momento precisamente el internet y cada espejo, el par de espejos, porque es que no lo cotizan por uno, sino que como que tienen la maña acá, está en 2 millones 450 el par de espejos. La comuna 2 de la capital Vallecaucana, en donde se encuentra el barrio Versalles, se ha visto afectado en los últimos días. Ciudadanos han denunciado el hurto de sus espejos cuando los dejan parqueados. Sí, el carro pues obviamente estacionado acá en el hotel, de acuerdo, y pues cuando salgo esta mañana de terminar de desayunar, pues el carro está sin espejos. En un video de una cámara de seguridad de un local comercial, quedó evidenciado el robo que ejecutó una persona en la carrera 4, entre calles 18 y 19 del barrio San Nicolás. Y dos, sí, este sector, el señor que está allá, el de Gorrita, me dice que acá la semana pasada hurtaron dos vehículos también de los mismos espejos y demás. Entonces, si ya hay un precedente, sí, creería yo que en este sector, estando los bomberos, siendo un sitio pues de hoteles, de clínicas y demás, sí hace un poquito más de presencia de la parte de la fuerza pública. Las dos caras de la moneda. Mientras la ciudadanía exige más presencia policial en las calles, el comandante de la policía de la ciudad resalta la reducción de un 15% en la comisión del delito del hurto en la capital del Valle.